Honra a tu padre Y tu madre disfruta con tus viejitos Te lo dice el maitanés Agarren el consejito Porque yo perdí a mi padre Mis abuelas y abuelitos Por mucho que pasa el tiempo Y los días los necesito No esperes que sea muy tarde Porque no hay un requisito Menos pa' darles cariño Trátalos con amorcito Porque es lo más hermoso Que nos ha dado Diosito Quien tenga sus padres vivos De verdad los felicito Tienen el mayor tesoro Usted se encuentra bendito Y el que no quiera a sus padres Tiene sus días contaditos Y el que no quiera a sus padres Y el que no quiera a sus padres Honra a tu padre Y tu madre en este mundo bonito Serán más largos Serán más largos tus días Porque así ha quedado escrito Aprovecha bien el tiempo La vida es un momentico Y el que no quiera a sus padres Porque cuando ellos se van El dolor es infinito Querrá tenerlos de vuelta Y darles un abracito Decirles cuánto los quieres Y también darles besitos Pero eso será imposible Porque están descansanditos No laten sus corazones Se quedaron calladitos Sin dolor ni sufrimiento Cerrado están sus ojitos Allá en la paz del Señor Durmiendo a los pies de Cristo